... Exactamente, bueno, gentilmente la gente de Agroactiva, tanto el año pasado como este año, ha facilitado entradas y bueno, un poco nosotros lo que estamos tratando es de garantizar que la mayor cantidad de gente de la localidad pueda estar presente. Estamos en este momento en el predio armando las carpas institucionales, una para la municipalidad y las instituciones, otra específica que un poco es la novedad para todo lo que es industria del mueble, donde van a estar expuestos especialmente los prototipos que fueron premiados por su innovación de diseño y tecnología en la FIMAR y bueno, hay otra carpa para microemprendedores y artesanos que tienen la posibilidad de participar allí también. Bueno, y particularmente hoy se le va a entregar a todas las instituciones, luego vamos a estar también yendo a distintas, digamos, establecimientos comerciales, industriales de la ciudad. Anoche también estuvimos entregando algunas en el centro, así que bueno, contentos para tratar de garantizar que todo el mundo vaya. Vamos a poner el ómnibus municipal a disposición para que cada hora esté saliendo desde el municipio para llevar gente y bueno, también vamos a charlar con las instituciones por el tema del acto inaugural. Bueno, básicamente porque por todas las cosas que decía Estela, nosotros estamos muy agradecidos por todas las acciones promocionales que realizan para la convocatoria de público y además por el trabajo en conjunto que tenemos en realizar en el predio, nos facilitan las máquinas personales, están siempre a disposición y además toda la comunidad de Cañada nos ha recibido muy bien, el campo es bárbaro y estamos en el centro de la producción metal mecánica de la Argentina, así que por todas esas razones no había otra posibilidad más que repetir. Bueno, la experiencia anterior fue totalmente positiva, incluso por eso charlamos con Roxana, con toda la organización de Agroactiva, para que si teníamos la posibilidad de volver a hacerlo, bueno, se confirmó, es un gusto de vuelta que se vuelva a repetir en la ciudad. Estos días hace falta caminar por la ciudad para ver todo el movimiento que ha generado, tiene que ver con este movimiento que genera desde lo económico y también de que nos conozcan, ¿no? Gente que viene de otros lugares, que venga a Cañada y que vea que, bueno, somos los cañadenses para atender a la gente que viene de afuera y que nos visita. Y también, por otro lado, la importancia de lo que tiene que ver esta muestra, que es la más grande, no solo del país, sino, digamos, a nivel Sudamérica, casi mundial, es muy importante que se haga en nuestra ciudad porque también nuestra ciudad, al ser una ciudad mediana o pequeña, pasa a ser noticia y se empieza a hablar de nuestra ciudad durante, digamos, previo y durante la muestra. Así que, bueno, tiene un saldo muy positivo para nosotros que se vuelva a realizar acá. Un poco lo del año pasado, creo que un poco mejor. Esperemos que no haya inconveniente, que el tiempo nos acompañe y que uno siempre está rogando por eso. Creo que sí, teóricamente sí, según dicen los que saben. La expectativa es que nuevamente todos los comercios vendan todo lo que puedan, que la oferta gastronómica quede colmatada, que se vuelvan a alquilar muchas viviendas, como ya se están haciendo, que los microemprendedores vendan mucho, que los cañoneses vayan todos a ver el stand de la Muni, que realmente está fabuloso, donde participan además muchas otras instituciones. Que, bueno, que demos, digamos, una muestra de lo que es el potencial de Cañada y de esta región, que realmente es fantástico. El otro día, cuando vino la ministra Débora George, se inauguró una parte de lo que va a ser el Centro de Capacitación y Desarrollo Tecnológico. Y bueno, de alguna manera, ella misma también pudo ver, seguramente van a venir la gente del Ministerio de Agricultura de Nación, que ha hecho un aporte muy importante a la muestra. Y que la Nación va a tener una presencia fantástica, el stand de Nación es hermosísimo. Divino. Son los dos, claro, son las mellizas, o sea, los edificios del Ministerio que están en la zona portuaria de Buenos Aires, que son hermosísimos. Y bueno, además vienen con todos los organismos, con el INTA, el INTI, con todos los que permanentemente están en el apoyo y desarrollo tecnológico, no solo de la producción primaria, sino también de lo que es la metalmecánica y todas las metalúrgicas en particular.